Derivada de la publicación en Gaceta, como anunciamos el pasado 16 de marzo, estamos revisando y verificando todos los taxis de la Ciudad de México. Ten en cuenta que si eres persona concesionaria, debes de cumplir con 5 puntos básicos, que es contar con la licencia vigente y autorizada para construir este tipo de vehículos. Policia de seguro vigente avalada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que los vidrios no estén polarizados, que porten placas y desde luego que cumplan con la cromática. Con el gran esfuerzo del equipo de CEMOVI, del jefe radar, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Secretaría de Tránsito, se revisan cada uno de estos elementos, de tal manera que si se encuentra o se detecta alguna falla, en la próxima revisión o en la siguiente etapa, en caso de que no cumplan lo que se les está indicando, el Instituto de Verificación Administrativa, o sea el INVEA, aplicará medidas cautelares. Todos estos verificativos los realizamos para garantizar tu seguridad si utilizas los taxis, pero también a ti como persona concesionaria. Recuerda que vamos a estar realizando todos estos dispositivos de revisión en varios puntos de la ciudad de manera aleatoria. Y de igual manera, recuerda que tenemos el canal de Vitimovicilmx en Twitter y Facebook, donde puede realizar todos los reportes correspondientes a este tipo de servicio. Seguiremos informando.